Sabes, amor, esto se acabó, el aire ya no fue ya tú y yo. Creo llegó la hora de hablar, hagamos cuentas. Pues yo te di todo de mí, tú solo diste un gramo de tu amor. Quiero saldar tu deuda, no es justo que me vaya de tu vida. Con las manos vacías lo que yo te di era más que amor. Ahora, ahora, manos llenas, así te amé yo a ti. Yo no te pido nada en especial, tan solo amor y un poco de amistad. Para seguir viviendo no es justo que me vaya de tu vida. Con las manos vacías lo que yo te di era más que dura. Con las manos vacías lo que yo te di. Yo no me quiero. Yo no me quiero.